Shalom amigos, soy Mona Silvana, bienvenidos a mi canal. En el mes de diciembre, quienes no celebramos Navidad, nos encontramos con un dilema. Vamos al supermercado y escuchamos música de Navidad. Los negocios están llenos de Papá Noel, como le decimos en Argentina, donde yo nací, o Santa, como le dicen aquí en inglés, en Estados Unidos, donde vivo hace más de 20 años. Vas a la biblioteca pública y tienen unos hermosos árboles de Navidad decorados con decoraciones y con regalos. Vas al dentista y tienen stockings, los calcetines navideños y decoraciones de Navidad. Y nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, nuestros amigos, todos están contentos, llenos del espíritu de Navidad, celebrando su fiesta. Y sinceramente, no es fácil lidiar con la sensación de sentirse excluido o presionado a participar. Quienes me siguen hace mucho tiempo ya saben que yo soy judía y en mi canal comparto las tradiciones de mi pueblo. Para mis amigos judíos que viven y trabajan en comunidades que sus hijos van a la escuela judía y tienen poco contacto con el mundo secular, tal vez no enfrenten este dilema. Pero yo soy judía conservadora, mazortí, soy shomeret mitzvot y shabbat, quiere decir, soy religiosa, pero vivo integrada en el mundo secular y mis hijos van a la escuela pública. Y yo trabajo en una institución para la tercera edad que fue creada hace como unos 100 años como un hogar judío, pero hoy los residentes judíos son realmente una minoría y de los mil empleados, menos de 10 somos judíos. Aunque nuestra identidad judía sea muy fuerte y a nuestros hijos les encante celebrar Hanukkah y también Pesach y Rosh Hashanah y todas las fiestas judías, no es poco común que se sientan excluidos y que te rompa el corazón verlos tristes o enojados porque en tu casa, como en la mía, no se celebra Navidad. Si tu familia no celebra Navidad, quiero compartir algunos consejos que a mí personalmente me sirvieron como mamá y que también fui aprendiendo cuando era maestra de educación judía de niños por muchos años. Si te gusta mi contenido, regalame un like y suscríbete a mi canal para darme tu apoyo. Y si te interesa saber más acerca del judaísmo, chequea mi canal Mora Silvana y mira mis videos organizados en listas de reproducción por el tema que más te interese. ¿Pero vamos a mis consejos? Dale. Si tus hijos son chiquitos, siempre es mejor usar respuestas simples y directas a sus preguntas. En lugar de empezar a darles una lección de historia o de religión, podrías decir algo así como la gente celebra diferentes fiestas. Algunas personas celebran Navidad, pero nuestra familia no celebra Navidad o nuestra familia celebra Hanukkah. No tenemos Papá Noel o Arbolito de Navidad, pero encendemos la menorá, jugamos al dreiro, comemos latkes y subgañot, cantamos canciones de Hanukkah y más. Obviamente que Hanukkah es una fiesta religiosa menor y no es la Navidad judía. Y en nuestra tradición tenemos muchísimas otras fiestas de gran importancia. Entonces tal vez podés hablar de qué es lo que más te gusta de Pesach o recordar cuando celebraste Rosh Hashanah o qué comida hiciste en Shavuot, por ejemplo, o tal vez ver fotos de cuando decoraste tu sukkah para la fiesta de Sukkot. Yo tengo que buscar algunos libros en español para recomendar, pero si en tu casa hablan inglés, hay libros de niños que pueden ser muy útiles para los papás, por ejemplo. Hay un libro que se llama The Only One Club. En ese libro la nena se siente triste porque en su clase están haciendo adornos navideños y ella es la única niña judía, pero al final aprende que todos tenemos cualidades únicas que nos hacen sentir únicos y especiales. O por ejemplo el libro de Amanda Peet que se llama Dear Santa, Love Rachel Rosenstein. Es un libro que celebra la aceptación de otras culturas y sus tradiciones al mismo tiempo que alienta a los niños a estar orgullosos de su propia identidad. Si conoces libros en español, escribilos aquí en los comentarios y yo voy a seguir buscando y cuando los encuentre los escribo. Una de las cosas más difíciles de entender para los niños que no celebran la Navidad es porque Papá Noel o el Virgito Pascuero, como le dicen en Chile, no bajará por sus chimeneas y no traerles regalitos. Si tus hijos saben guardar secretos, puedes ser honesta y explicarles que Santa es un personaje ficticio, pero la verdad es que los niños en general tienden a decirlo todo. Así que personalmente no me parece una buena idea arruinarle la ilusión a sus amiguitos. Así que yo, por ejemplo, le expliqué más o menos así, le dije, las personas que celebran Navidad creen en Papá Noel y nosotros no creemos en Papá Noel. Papá y mamá te compran regalos para Hanukkah y nosotros también le dejamos regalitos en el mall para los niños que no tienen regalos en esta época. Muchos me preguntaron si es correcto ir a la casa de amigos que te invitan para Navidad. Yo personalmente pienso que ir a la iglesia con nuestros amigos cristianos definitivamente no es correcto o adecuado, pero no le veo nada de malo si tus hijos van a la casa de un amiguito y hacen, por ejemplo, galletitas navideñas o, por ejemplo, ir a la casa de un familiar cuando están celebrando Navidad. Así como nosotros invitamos a nuestros amigos a celebrar Pesach a casa o Hanukkah, me parece importante apreciar la diversidad. Yo pienso que nuestros hijos tienen que saber que la Navidad no es nuestra fiesta, pero estamos contentos por la fiesta de nuestros amigos. Cuando mi amiguito me invita a su cumpleaños, yo sé que es su cumpleaños y no es el mío, y yo estoy contenta por mi amiguito. Puedo ir a la casa a su cumpleaños, pero en mi casa no es mi cumpleaños o no es el cumpleaños de mi amiguito. ¿Entendés? Yo pienso que puede ser también una oportunidad para enseñar a nuestros chicos un valor judío. Muy importante. Nuestros sabios dicen, ¿Quién es rico? El que está contento con su porción, con su parte. Es importante que aprendamos a apreciar lo que tenemos y aprender a dejar la envidia de lado. Si a mi amiguita le regalan un autito nuevo, yo me pongo contenta por mi amiguita y no me pongo a llorar porque yo no tengo un autito nuevo. No sé, entonces en lugar de envidiar el arbolito o las luces o las decoraciones que otros tienen o de tratar de hacer de cuenta que no existen, podemos ir a mirarlos y disfrutar las decoraciones que son hermosas sin necesidad de envidiarlo. El día de Navidad en general es feriado, es un feriado nacional y si bien no nos vamos a quedar despiertos hasta las 12 de la noche como nuestros amigos en Sudamérica o despertarnos tempranito para ir a abrir los regalitos al lado del arbolito, podemos usar el feriado para divertirnos en familia, ir a comer comida china o ir al cine o jugar juntos o también hacer algo por los demás como por ejemplo ir a servir comida navideña a un albergue de gente que no tiene casa, por ejemplo. Y si la Navidad coincide con Shabbat, mejor aún. Qué lindo sería invitar amigos a casa para la cena de Shabbat o para el almuerzo o preparar jala antes de Shabbat y servir la comida que más nos gusta y disfrutar juntos del día de descanso y enriquecimiento espiritual. Es muy lindo, ¿no? Algo bien difícil es cuando las familias son interreligiosas y uno de los padres es cristiano y otro es judío porque el problema es que hay una contradicción teológica que no se puede conciliar. Yo entiendo que la Navidad para los católicos representa el nacimiento de Jesús que ellos ven como el Hijo de Dios o como Dios y para muchos de mis amigos cristianos en la temporada navideña representa el advenimiento del Mesías y es complicado porque los judíos creemos en un Dios único que permanece más allá de cualquier limitación física y eso es contradictorio con la idea de que Dios o el Hijo de Dios alguna vez caminó sobre la Tierra y regresará nuevamente en algún momento futuro. Para los judíos, Jesús o Yeshua, como le dicen mis amigos mesiánicos, no tiene ningún significado o relevancia más allá de ser una figura histórica importante. Yo pienso que sería más honesto que la familia decidiera qué tipo de educación quiere darle a sus hijos y elija qué van a celebrar. Si querés que tu hogar sea judío y tus hijos sean judíos, entonces yo te sugeriría que no pongas declaraciones de Navidad en casa. Mejor vayan a la casa de los abuelitos, por ejemplo, a pasar un momento en familia y honrar a los abuelitos. Y si tus hijos, por ejemplo, te preguntan, podés explicarles que su papá, por ejemplo, es cristiano y festeja Navidad, que es una de las fiestas más importantes para su religión. Pero tu mamá y vos y tu hermanito somos judíos y papá y yo decidimos que nuestro hogar sea un hogar judío. Mira, por pura coincidencia, Hanukkah tiene lugar alrededor de Navidad y me imagino que esa vez que Hanukkah es una fiesta menor que conmemora la historia de una rebelión judía contra el rey griego de Siria, Antíoco y Epifanes. Antíoco trató de hacer que los judíos dejaran de practicar su fe y adoptaran sus propias creencias paganas. Imagínate que los macabeos preferían morir antes que observar cualquier religión que no fuera la suya. Reconocieron que no podían ser otra cosa que lo que eran judíos. Cuando encendemos las velas de Hanukkah las hacemos en la ventana para mostrarle al mundo que estamos felices y orgullosos de ser judíos. A pesar de miles de años de persecución de odio todavía estamos aquí. Yo sé que algunos prefieren despojar la Navidad de su religiosidad y entonces no ven ninguna contradicción en tener símbolos de Navidad en un hogar judío y te respeto pero después de todo dicen como me enseñaron mis suscriptores el árbol de Navidad encuentra sus raíces en rituales paganos que se remontan a los antiguos babilonios. También la corona y las luces datan de antes del nacimiento del Jesús histórico. Pero como todas las religiones incluido el judaísmo la reapropiación de prácticas anteriores es un hecho común. Si mirás por ejemplo el ritual de romper el vaso en una boda judía hoy en día todos damos muchas explicaciones hermosas y significativas de por qué se rompe el vaso al final de una ceremonia judía de una boda judía y sin embargo la práctica de hacer un ruido fuerte en ocasiones felices para ahuyentar a los espíritus malignos que se creía que se reunían en tales eventos y causaban problemas es una práctica de origen anterior. Sin embargo nadie se atrevería a sugerir que romper el vaso no es un ritual judío. Lo mismo ocurre con el árbol de navidad y otros artículos de la temporada navideña aunque sean de origen pagano el árbol de hojas perennes simboliza la eternidad de Jesús la corona representa la corona de espinas que Jesús usó en la cruz o sea lo que alguna vez fue pagano ahora para muchísimos cristianos son expresiones significativas de su fe la navidad es una de las fiestas más importantes para los cristianos y no debemos menospreciarla yo creo yo creo que evitar el sincretismo religioso respetar nuestras diferencias y ser capaces de apreciar a los demás sin tratar de apropiarnos de sus símbolos nos va a permitir seguir perpetuando los valores y las creencias de nuestra fe a través de las generaciones bueno si te gustó este video dame like si aprendiste suscríbete a mi canal esta es la mejor manera de mostrarme tu apoyo suscribiéndote al canal espero tus comentarios y tus sugerencias aquí abajo me gustaría que tus comentarios sean tan respetuosos como yo trato de ser respetuosa en mi manera de explicar mis tradiciones y también mis opiniones y por supuesto que acepto que no tengas la misma opinión que yo si quieres saber más acerca del judaísmo chequea mi canal Murasilvana aquí en youtube y también en instagram muchísimas gracias otra vez feliz Hanukkah chequea mis videos acerca de Hanukkah y un abrazo grande nos vemos muy pronto ley trabord